Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy os traigo otro de esos dibujos que hago para la revista de pasatiempos de la editorial Pleiades. Se trata de una capacidad visual y como veis en esta ocasión he recreado un laboratorio, así con sus cables, con sus tuberías, para incluir robots. Una de las cosas que más me gusta, que es dibujar robots. Bueno, aquí tenéis algunos de los que he hecho. Ya sabéis que este juego consiste en que dibujo 30 personajes u objetos, de los cuales 6 desaparecen y aparecen otros. Son los que tienes que encontrar. Entonces, bueno, hago varias filas de 6 personajes. En total son 30, como he dicho antes. Y bueno, aquí voy a mitad del proceso, así que voy a compartir con vosotros, pues como dibujo, robots. Como siempre, en este juego hay que intentar que los personajes, en este caso los robots, sean lo suficientemente diferentes para que sean totalmente distinguibles unos de otros. Pero por otro lado, que tengan muchas cosas en común y muchos puntos de unión para que, bueno, para el que está haciendo el juego le resulte un poco más difícil y confuso encontrar uno y otro. De esta forma, este juego, lo que más, la complicación mayor que tiene este juego para mí, consiste en el diseño de los personajes. Cuando son personas, pues bueno, a lo mejor le vas poniendo unas gafas, al otro le ponen un bigote, sombrero, no sé qué elementos que lo diferencien. Porque, bueno, a lo mejor físicamente los dibujos son muy pequeños. Tampoco se puede hacer mucho detalle, con lo cual muchas veces tienes que recurrir a esos elementos. En el caso de los robots, bueno, pues sí, evidentemente tienen más elementos que incorporar. Pero eso te lleva a hacer un ejercicio importante de diseño. Aunque parezca que no, que los personajes sean pequeñitos, tampoco tengan muchísimo detalle. Sí que lo que más exige este juego en general y este en concreto con los robots es un gran trabajo de diseño. Empezar a pensar 30 tipos de robots distintos. Bueno, 30 son los que aparecen en el dibujo. En total son realmente 36. Y no es nada fácil, ya os lo digo. Parece que sí, pero no, pero no lo es. Bueno, tienes que, bueno, que tengan un poquito de gracia, ¿no? Que tampoco sean ahí un churro. Intentad que tengan un poquito de, pues ese encanto y originalidad que debía tener cada uno. A mí personalmente es que me gusta mucho dibujar robots. Desde pequeño me gustaba, me gustaban un montón los robots y me gustaba dibujarlos, inventármelos. Se me daba bien, ¿no? No es que se me diese especialmente bien, pero me gusta, me gusta hacer robots y inventármelos. Y bueno, la verdad es que lo disfruto bastante y por eso en concreto este vídeo he querido compartirlo. Por otro lado, encontraréis que muchos de ellos os recuerdan a robots que existen. Obviamente uno no puede estar al margen de lo que es su trayectoria como espectador, como lector, de haber visto robots en cine, robots en cómic. Siempre te influye, piensas un poco en R2. Mira, no he dibujado ninguno que se parezca especialmente a R2, pero mira, podría haberlo hecho. Pero bueno, no me he centrado especialmente, pero siempre surgen elementos que si este se parece un poquito a Wally, este se parece un poquito a Número 5. Bueno, los más viejos ya sabréis a qué me refiero con Número 5. Cortocircuito. Y por supuesto, habrá muchos que se parezcan a Bender. Ese gran protagonista, porque lo era, de la serie Futurama. Es inevitable. Siempre, aunque no quieras, eso es una cosa interesante a reflexionar. Hasta qué punto podemos llegar a ser originales. Porque no solo todo está inventado, sino que todas las influencias nos atacan en el subconsciente. A veces conscientemente, a veces simplemente buscamos que se parezcan, porque sabemos que una cosa que funciona es un diseño que estaba bien hecho. Y de alguna manera, pues, lo intenta recrear, incorporar, para hacer variaciones. Pero en otras ocasiones, no te das ni cuenta. Tú estás dibujando, estás buscando, y bueno, puedes pensar que estás siendo original y posiblemente te está traicionando el subconsciente. Eso que estás haciendo, ya lo hiciste en alguna ocasión. O sea, ya alguien lo hizo en alguna ocasión. Y tú simplemente lo recuerdas, aunque no lo sepas conscientemente. Como veis, mis bocetos a lápiz son bastante poco definidos, muy ligeros. Bueno, yo sobre eso ya voy dibujando. En este caso, los robots que tienen una forma bastante geométrica, generalmente cubos y demás, se prestan mucho a tampoco ser excesivamente pulcro, definiéndolo. Pero bueno, da pie un poco a la creatividad y de alguna manera también a la improvisación. Bueno, pues este es el trabajo terminado con los 36 robots distintos y bueno, con la plantilla sobre la que lo iremos ahora incorporando. Yo creo que han quedado bastante chulos, me gustan. No puedo tampoco recrearme mucho, ya veis que es un pequeño, no es que vayas a crear un personaje que vaya a utilizar durante un cómic de 60 páginas. Va a aparecer aquí y ya está. Pero dentro de lo que cabe, me gusta dedicarle tiempo al diseño y creo que han quedado bonitos. Vamos a verlos también, como quedan al final, una vez incorporados al escenario. Quedan muy liosos, pero bueno, tiene que ser así porque es el objetivo del juego. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que es así. Como siempre, le dais un like, os suscribís, se los recomendáis a los amigos de verdad. Pásate a ver el canal de este tío que hace cosas muy bonitas y muy chulas. Escribidme cualquier comentario que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.